Bueno, por lo menos el récord de este año que está en estas nueve jornadas la máxima cifra, como decíamos anteriormente, está en 35 goles que los han conseguido el Helado Salacán y el grupo deportivo Teca pues está al alcance de la Manuela Atlético de Madrid desde luego, en buena lógica, aunque la lógica no es aplicable ni al balonmano ni a otros deportes, pues esto podría acabar 40-12 pero nos tememos muy mucho que no va a ser ese el resultado De alguna manera, quizá también el Helado Salacán consiga un récord negativo si lleva esta marcha de 6 goles en la primera parte y 6 en la segunda de récord anotador negativo, ¿no? Pues sí, el récord anotador negativo, tengo aquí los datos, esta temporada está en 13 goles tan solo, que los han conseguido, justamente ha sido el Atlético de Madrid el equipo que ha conseguido encajar en dos ocasiones tan solo 13 goles esta temporada el equipo menos goleado en un partido fue frente al Puleba Maristas en el Magariños 23-13 y frente al Tenerife 3 de Mayo 24-13 también en cualquier caso, esa cifra de 13 sí que está, por así decirlo, al alcance de mantenerlos si mantienen esa intensidad de defensa los hombres de Juan de Dios Román que por cierto han salido pronto a la cancha comentábamos entre nosotros que no ha tenido que decirles mucho Juan de Dios Román imaginamos tal y como van las cosas no, porque en ataque sencillamente el Atlético ha estado casi perfecto y en defensa pues esos 6 goles solamente encajados ya dice muy mucho de su efectividad defensiva de cualquier manera, ese es el juego que le gusta a Juan de Dios Román que practique su equipo, una defensa férrea, una defensa seria que permita salir con mucha rapidez a sus jugadores al contraataque sobre todo sus extremos y su pivote que son los hombres más avanzados y así conseguir esos goles pues tan fáciles y que por un lado pues dan mucha moral al equipo que los consigue y desmoralizan a la defensa contraria y mucho me temo que probablemente Juan de Dios de entrada en este segundo tiempo al juvenil, al portero juvenil José Javier Hombrados porque le ha dicho estate preparado, estate a punto ten todo lo que hay que tener porque es posible que salgas en este segundo tiempo si las cosas van así sería un buen momento para probar en acción a este joven guardameta que ocupa ahora plaza en el equipo por la ausencia de Svensson ahora la primera tarjeta del partido para el Atlético de Madrid concretamente para ese hombre Ángel Hermida que tienen ustedes a la izquierda con el dorsal número 9 ha cambiado Pitiu Rochel a su central ahí lo tienen ustedes a Lorenzo para intentar darle más profundidad al ataque lo cual de momento no ha conseguido porque el Atlético se ha ido otra vez al contraataque y ha marcado otro nuevo gol Rubiño de contraataque ese es el... ahí ven ustedes el pase perfecto de Cecilio a Rubiño que se había ido desde su sitio a ocupar una posición de central y marcar ese nuevo gol jugando Lorenzo sobre Nacho Novoa Mladenovic ahí está el lanzamiento de Mladenovic se lo saca una y otra vez Claudio ahora Nacho Novoa recuperado ahí está Milosevic y llorando el balón no llegó y Claudio que parece que se ha hecho daño en el intento de tener ese balón con el marco cuando dio Román que se levantaba y decía que cómo era posible que le hubieran robado ese balón y vean ustedes cómo va a buscar y sí prácticamente choca el brazo y casi casi la cabeza ahora están asistiendo precisamente tenemos ocasión de ver nuevamente sí, ha tocado yo creo que incluso la cabeza desde luego el brazo seguro y ahí está Claudio que a pesar de que el marcador lo tiene en 15 goles a su favor dijo que ese gol no tenía por qué entrarle en su portería había llegado llorando prácticamente ese balón hasta la línea de gol la vaselina era buena lo que pasa es que Claudio es un portero muy alto había intuido de alguna manera que le iban a lanzar esa vaselina y rápidamente se ha echado hacia atrás para tocar el balón ligeramente y no permitir que entrara en el marco está con un 66% en 9 metros es muchísimo un porcentaje excepcional realmente bueno, 21-6 jugando Svensson sobre Rubiño Svensson nuevamente Hermida hubo falta sobre el jugador sueco por parte del yugoslavo Milosevic Cecilio amagando Hermida nuevamente Cecilio para Svensson y el balón que dio la sensación de que había entrado por dentro pero no había pasado por detrás desde la portería ahora se encuentra el joven Silvio Martínez en la meta del helados Alacán 21 años el guardameta del equipo alicantino Nacho Novoa sobre Lorenzo y Lorenzo que es sujetado por Svensson y se pierde esa oportunidad de contraataque en primera oleada Cristina Fernández Piñeiro que dice que se sitúen donde manda el reglamento en el lanzamiento de 9 metros que no es otro lugar que sobre la línea de 6 jugando Nacho Novoa sobre Oscar Mayner Novoa ahí está Nacho el lanzamiento de Nacho lo va a recuperar Oscar Mayner tras el rechazo a la defensa para Lorenzo nuevamente Mladenovic para Novoa Lorenzo detuvo ese balón Mayoral pero hubo falta había apoyado muy bien Mayoral había intuido el pase y había metido el brazo aunque había interceptado el balón pero en falta está muy bien la defensa del Atlético se están apoyando perfectamente ahí el balón ha entrado entre dos defensores del Atlético porque la defensa del Atlético sale muy poquito ahí lo ven ustedes como juega la defensa entre líneas solamente para evitar los lanzamientos y esta vez Lorenzo sí ha podido introducir su brazo entre los defensores el Atlético no ha cambiado en absoluto ni su táctica atacante ni su táctica defensiva ni incluso los hombres prácticamente no ha variado de alineación durante todo el partido y ahí han visto ustedes una acción clásica entre Hermida y Juanqui Román este hombre que es el que ha conseguido transformar que bien se desmarca ahí Juanqui Román ahí lo ven ustedes como que labor está haciendo este jugador en la línea de 6 metros bloqueando trabajando para sus compañeros y buscando la posición idónea cuando ellos intentan el lanzamiento para recibir el pase ahí está Lorenzo nuevamente Oscar Mayner Nacho Novoa sobre Oscar Lorenzo y hubo falta sobre Oscar Mayner Mladenovic con Nacho Novoa Mladenovic el balón era para Milosevic pero prácticamente no pudo ni moverse las torres del Atlético de Madrid Chechu y Cecilio bloquearon al yugoslavo ahí está Mladenovic lanzando no le entra absolutamente nada tan solo lleva no lleva ni un gol Mladenovic parece mentira que de un partido a otro puede haber esa diferencia sin duda también puede ser la diferencia que hoy hay entre el equipo con el que se enfrentó el lado de Salacán que es el Michelin que ocupa el último lugar de la clasificación con cero puntos y el Atlético de Madrid que ocupa el primero con 16 Pitiu Rochel ahí tienen ustedes al técnico del equipo alecantino su octava temporada cumple al frente del conjunto de Alicante jugando Mladenovic y tarjeta amarilla ahora para el pívot del Atlético de Madrid Juan Quirromán el lado Salacán ha imprimido mucha mucha más rapidez en su en su en su circulación de la pelota y eso parece que puede darle mayor efectividad vamos a detener un momento la narración de este encuentro porque primero unos mensajes publicitarios y después las noticias de las 6 de nuevo estaremos con ustedes dentro de unos momentos cuando tengas sed bebe trópico mira que fácil dos partes de agua por una de ribes lima banana kiwi o maracuyá zumos concentrados ribes bebe trópico el parlamento soviético aprueba las propuestas de gorbachov jorduch en praga de camino hacia el golfo el partido de los trabajadores dispuesto a ingresar en el psoe habrá hípica en barcelona 92 el soviet aprueba la reforma a gorbachov por amplia mayoría el parlamento soviético ha respaldado el plan de reformas del poder central propuesto por el presidente gorbachov entre las propuestas se incluye la formación de un gobierno al margen del partido bush anuncia en praga que se triplicarán las relaciones comerciales con checoslovaquia 60 millones de dólares para revitalizar el sector privado chico sovaco el presidente norteamericano finalizará su viaje la próxima semana en arabia saudí baker sigue su gira el secretario de estado norteamericano ha pedido en ginebra a sus colegas de etiopía costa de marfil y zaire su apoyo para expulsar a irak de kuwait baker pedirá lo propio mañana en parís a otros 5 miembros del consejo de seguridad preparativos de guerra el pentágono ha movilizado a otros 15.000 reservistas con destino al golfo mientras prosiguen las maniobras estadounidenses frente a la frontera de kuwait continúan llegando a arabia saudí tropas aliadas las naciones unidas debaten la situación en los territorios ocupados tanto los países árabes como los no alineados han reclamado la implantación en la zona de una fuerza que mantenga la paz en esos territorios el gobierno israelí intensifica las medidas de seguridad mientras los palestinos celebran el segundo aniversario de su declaración de independencia se ha endurecido el toque de queda en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania Gladio la red anticomunista y secreta será disuelta la próxima primavera así lo han declarado a un dominical alemán el ministro de la cancillería federal y coordinador de los servicios secretos alemanes quien afirmó que en Alemania la organización es reducida elecciones y huelga en Polonia la huelga del transporte se ha extendido a pesar de los llamamientos de los sindicatos durante la campaña electoral el primer ministro Mazowiecki dimitirá si resulta vencido por Valesa en las presidenciales del día 25 misa por la paz en El Salvador a la ceremonia con celebrada por 17 obispos de Estados Unidos y de países europeos ninguno de ellos español han asistido dos ministros salvadoreños los celebrantes han urgido la paz entre militares y guerrilla preocupación internacional por el impacto de la crisis energética en los países pobres una reunión de alto nivel está celebrándose en la sede de la UNESCO en París convocada por el secretario general de las Naciones Unidas buscan fórmulas de ayuda al mundo en desarrollo la sociedad italiana del vidrio reconsidera su inversión en el ferrol instalar la proyectada fábrica de vidrios para automóviles costaría 16.000 millones de pesetas les preocupa la subida de los combustibles y el freno de las ventas de automóviles en Europa descubierta una red de evasión de capitales en los últimos seis meses habían sacado más de 2.200 millones del país además 1.700 kilos de oro entraron ilegalmente a empresa Promsa de Barcelona está presuntamente implicada Moción inevitable contra Ormaechea el secretario general del PP Francisco Álvarez Cascos ha anunciado la presentación de una moción contra el presidente de Cantabria aunque sin aclarar cuándo ni con cuántos votos podrían contar Carrillo por la integración en el PSOE el partido de los trabajadores de España que preside Santiago Carrillo se integraría en el Partido Socialista si se le permitiera existir como corriente de opinión eurocomunista Se prepara en Madrid la Asamblea Federal de Izquierda Unida dicha asamblea se celebrará el próximo fin de semana y entre los documentos a debatir figura el que da autonomía a las decisiones políticas de cada comunidad Continúa en huelga el personal de los teatros nacionales como medida de presión para mejorar la subida salarial ofrecida por el Ministerio de Cultura Saludos de nuevo desde el Polideportivo Municipal de Alicante donde estamos ya en el minuto 12 y medio del segundo tiempo de este encuentro entre el helado Salacán y el Atlético de Madrid Atlético de Madrid que ha conseguido incrementar la diferencia en el marcador 25-9 es ahora el tanteo favorable al equipo madrileño están viendo ustedes a este hombre pero Milosevic que acaba de recibir la primera exclusión temporal dos minutos que se ha producido en el encuentro en el tiempo que hemos estado desconectados de ustedes diremos que prácticamente ha habido una sucesión de imprecisiones por parte de ambos equipos con buenas intervenciones de Claudio y también de Silvio el guardameta del helado Salacán en este segundo tiempo y también decirles que se ha producido como hecho anecdótico el debut en la división de honor del balonmano español del guardameta suplente del Atlético de Madrid José Javier Hombrados que ha salido a intentar detener un penalti al yugoslavo Milosevic sin que tuviera fortuna en esa única acción en la que ha intervenido en el encuentro de momento minuto tres y medio de partido 25-9 se ha bajado el pistón diríamos de goles en estos minutos del segundo tiempo que llevamos ¿no Kiko? sí, se ha bajado el pistón porque de alguna manera el Atlético sí ha seguido defendiendo con la misma intensidad pero el helado Salacán ha incrementado su balance defensivo y no ha permitido al Atlético realizar los contraataques de la primera parte y de alguna manera pues tampoco el Atlético en ataque ha estado al nivel de efectividad que lo ha hecho en el primer periodo cosa por otra parte normal y lógica debido a esa diferencia que existe en el marcador bueno, por el momento como datos ahora consiguió marcar José María Masip el primer gol de su cuenta particular es el tanto número 10 para el helado Alacán que lleva camino por lo menos de no estar entre esos equipos que menos goles han conseguido en un partido esta temporada han conseguido ya 4 en este segundo tiempo recordemos tan solo 6 en el primero jugando ahí Svensson con Alberto Urviales Svensson el lanzamiento Svensson lo detuvo Silvio que es una de las razones por las cuales el Atlético de Madrid no está aumentando las cifras de su tanteo prácticamente jugando sin yugoslavos ahora sí sale Milosevic a la cancha el helado Salacán y desde luego la de Novi absolutamente desconocido 12 goles el último partido creo que lo hemos repetido alguna vez hoy por la tarde ni uno solo hoy frente al Atlético de Madrid precisamente un jugador que se distingue por ser un goleador nato por ser un jugador que tiene un brazo importantísimo que tiene un lanzamiento muy variado que lanza en suspensión que lanza en apoyo que lanza de cadera pero hoy hay que tener en cuenta que la defensa del Atlético de Madrid es de las mejores de España hoy por hoy yo creo que la mejor por lo menos en lo que hemos podido ver partidos de liga en esta primera fase en los dos grupos yo creo que es la mejor defensa hoy por hoy sí, sí, sí la defensa del Atlético se está beneficiando quizá también de los pocos lanzamientos que se está efectuando el helado Salacán desde la línea de 9 metros lo cual le permite quedarse mucho más atrás y eso le da posibilidad de que los apoyos laterales sean superiores y tener mucha más efectividad en su defensa Mayoral consiguiendo transformar en ese lanzamiento continúa incrementando la diferencia al Atlético de Madrid 26-10 en este momento cuando se cumple el minuto 16 del segundo tiempo qué bien lo ha hecho Mayoral ahí lo ven cómo tira de semirrosca estaba bastante cerrado pero aguantando mucho la salida ha tirado un poquito de semirrosca dando efecto al balón que ha entrado en la meta del helado Salacán jugando Lorenzo sobre Milosevic con muchos problemas porque Ricardo Marín ahí estaba poniendo toda la resistencia que debe hacer un defensa recuperó Chechu ahora el propio Ricardo Marín sobre Mayoral 6 metros para Mayoral y dentro el tanto número 27 para el Atlético de Madrid 27-10 en esta acción en contraataque de Marín y Mayoral sí en cuanto el helado Salacán pierde un balón como en este caso Ulfiano Román que ha prácticamente entregado el balón al Atlético le ha permitido pues irse de contraataque y Mayoral con esa técnica que ustedes han visto pues ha colocado el balón dentro se anula el gol conseguido por Ferro Milosevic porque Cristina Fernández Piñeiro estima que había lanzado pisando la línea y en el contraataque Alberto Burdiales que consigue el quinto gol de su cuenta se sitúa junto a Juanqui Román como máximos realizadores de su equipo y 28 son los goles que ya tiene el Atlético de Madrid y todavía faltan exactamente 12 minutos y medio para que concluya este encuentro Lalo Salacán sigue insiste en ese ataque estático insiste en jugar mucho las acciones individuales en jugar ese uno contra uno pocas acciones coordinadas vemos poca circulación de esos jugadores para encontrar huecos y eso permite o facilita de alguna manera la labor de la defensa del Atlético de Madrid ahora hasta tres hombres situados en la línea de seis metros del Atlético de Madrid intentando abrir esa brecha estaba Milosevic estaba Osorio también estaba Masip y con muchos problemas para los discípulos de Pitu Rochel jugando Nacho Novoa sobre Osorio Lorenzo para Ulpiano nuevamente Lorenzo el lanzamiento de Lorenzo muy forzado es un hombre con una gran decisión con valentía a la hora de lanzar pero sin embargo su estatura le sitúa en bastante inferioridad con respecto a los hombres del Atlético de Madrid sobre todo en esa defensa sin cero claro la defensa del Atlético de Madrid es una defensa muy potente es una defensa de jugadores muy altos y Osorio es un jugador con bastante decisión como dices por lo menos por lo que hemos podido ver hasta ahora es un jugador que penetra pero a la hora de lanzar pues lógicamente se encuentra en inferioridad respecto a esos hombres tan altos del Atlético de Madrid se ha puesto nuevamente el balón en movimiento desde los 9 metros jugando Ulpiano Román para Masip Ulpiano nuevamente sobre Masip intentando con ese cambio en la trayectoria del balón sorprender a la defensa del Atlético pero ahí está el joven Rubén el pivot del equipo rojiblanco Rubén Rodríguez 19 años tan solo frenando la acción ha perdido Nacho Novo a ese balón lo ha recuperado Lorenzo con muchos problemas ven ustedes que prácticamente se estrellan una y otra vez en su intento de lanzamiento ya está prácticamente Rubén sujetando por la cintura a Lorenzo Martínez y haciendo prácticamente inviable cualquier acción a partir de ese momento claro es que ahora ha lanzado desde 9 metros Ulpiano Román pero prácticamente los lanzamientos de 9 metros no existen en el lado Salacán entonces el Atlético juega entre líneas Máximo sale como ahora ha hecho Hermida hasta la línea de 9 metros pero claro la labor de la defensa es mucho más fácil porque si no tiene que jugar en profundidad su trabajo es prácticamente todo de forma lateral y eso quiere decir que se gastan muchas menos energías y los hombres están mucho más frescos para defender intentaba nuevamente el lanzamiento en esta ocasión Pedro Milosevic pero han visto ustedes como con acciones reglamentarias o antirreglamentarias como en este caso el caso es que prácticamente le resulta imposible cuando no ahí está ese hombre que veían entre las mallas Claudio para en última instancia solucionar la papeleta a su equipo primera exclusión del Atlético de Madrid para Rubén Rodríguez vamos a ver si ahora en superioridad como juega el lado Salacán porque ahora teóricamente esa defensa es un 5-0 y más huequecitos sí que hay ahí Pitío ahora ha cambiado a su número 5 Lorenzo y ha introducido a Beaux para que se sitúe en el pivote a ver si puede dar con Milosevic en el centro ese hombre que va a recibir a ver si puede dar rapidez a la circulación del balón y se pueden encontrar huecos fundamentalmente por las partes exteriores de la defensa del Atlético nuevamente ha sido Milosevic quien elevándose ha conseguido su sexto gol el undécimo para su equipo 28-11 ahí la defensa del Atlético fíjense cómo se queda atrás cómo saltan los dos jugadores para bloquear el balón pero Milosevic ya estaba muy arriba ha hecho una finta con su brazo y nada ha podido hacer Claudio para detener ese balón que de cualquier zona Milosevic ha lanzado prácticamente desde los 6 metros sí sí ha lanzado un poco a bulto casi exactamente porque no tenía visibilidad ha visto el hueco ha marcado y el lanzamiento ya prácticamente cuando estaba descendiendo 28-11 estamos a falta de 8 minutos y medio para la conclusión del encuentro Hermida pugnando con Osorio finalmente Mayoral ha recuperado ese balón nuevamente Hermida y jugando en inferioridad qué gol acaba de conseguir el Atlético de Madrid por medio de este hombre de Alberto Urdiales qué bien Hermida ha estado en ese pase prácticamente sin mirar ahí lo verán ustedes fíjense cómo le dobla el balón cómo ve que su compañero circula y le dobla el balón y ahí está Urdiales metiendo ese gol con su muñeca una muñeca por otro lado muy buena había marcado excesivamente ese envío Ulpiano y ahora por si acaso la defensa no conseguía bloquear el balón Claudio como no haciendo lo propio y deteniendo el balón Claudio precisamente va a retirarse y saldrá Hombrados José Javier Hombrados ahí está el joven chaval del Atlético de Madrid 18 años 1'93 ya defendiendo la portería del equipo que marcha líder en la clasificación en este grupo B y el gol de Rubén Rodríguez el trigésimo gol del Atlético de Madrid no no ha subido al marcador el gol de Rubén fue invalidado por pisar y vamos a ver si ahora la acción de Osorio sí el del helado Salacán sí ha subido al marcador de un hipotético 30-11 hemos pasado al 29-12 y ahí ven ustedes cómo se abre el extremo aprovecha ese mínimo juego cómo se abre y cómo coloca el balón por el ángulo largo entre la pierna y el brazo del joven Hombrados de cualquier manera el partido está decidido el Atlético está dando entrada Juan de Dios está dando entrada a sus jugadores más jóvenes quiere que se habitúen a esa división de honor para los partidos más difíciles y pues bueno sigue el Atlético encontrando a Juan Quirromán en el pivote que está junto con Claudio yo diría que han sido los dos jugadores que han marcado la diferencia en este partido y el helado Salacán pues está jugando pues bueno un poquito la honrilla de este partido para no salir con una goleada de escándalo ahí está ahora sí Rubén Rodríguez se ha sustituido a Juan Quirromán en el pivote del Atlético de Madrid consiguiendo ese gol trigésimo que anunciábamos anteriormente ahora sí 30-12 a falta de 6 minutos para el Atlético de Madrid me parece que no vamos a tener récords ni de equipo menos goleado ni de equipo que ha encajado más goles o más realizador según se mire le quedan 6 goles al Atlético de Madrid para superar esa marca que como repetimos es de esta temporada en anteriores temporadas se han conseguido cifras más elevadas y el helado Salacán está tan solo uno de esa cifra de 13 que precisamente el Atlético de Madrid se ha conseguido mantener frente a dos equipos ya esta temporada fruto de esa buena defensa que hemos venido insistiendo hacen los hombres que este año vuelve a dirigir Juan de Dios Román jugando Nacho Novoa sobre Ulpiano para Milosevic Ulpiano Novoa nuevamente entrando Osorio y ahora tapó muy bien el hueco José Javier Hombrados en su primera intervención afortunada en ese lanzamiento de Juan Francisco Osorio el gol de Urdiales una y otra vez las circulaciones de Urdiales desde su posición de extremo derecho ahí lo ven como fíjese como circula prácticamente hasta el otro lado y como encuentra ese balón que le lanza su compañero en el otro extremo y como le da de muñeca una muñeca que funciona a la perfección en Urdiales y mete el balón dentro de la portería estamos oyendo a Juan Díaz Román que se encuentra junto a nosotros seguimos seis seguimos seis quiere decir esta defensa 6-0 prohibido absolutamente cambiarla y ahora se ha producido la exclusión de Ricardo Marín así pues ya no podrán ser seis los que sigan sino solamente cinco porque por dos minutos Ricardo Marín estará fuera de la cancha de alguna manera el Atlético sigue igual defendiendo con esa agresividad y con esa fuerza seis o cinco o sean cinco en defensa y vamos a ver si el helado Salacán siendo un hombre más no, no están ahora en igualdad porque tienen también una exclusión por parte del helado Salacán de ahí que estén jugando cinco contra cinco estaba jugando en superioridad el Atlético de Madrid jugando Novoa sobre Rodríguez para Milosevic Rodríguez Novoa Rodríguez nuevamente hubo falta del otro Rodríguez de Rubén Rodríguez sobre Javier Rodríguez Osorio Novoa intentó el uno contra uno Osorio y hubo falta de Mayoral y de Hermida la Limón A falta de tres minutos para la conclusión del encuentro 31-12 favorable Atlético de Madrid cuando Rodríguez intentaba el lanzamiento y Chechu y Hermida se lo han impedido en falta el balón a los nueve metros Es que prácticamente el jugador blanco se ha echado encima de la defensa del Atlético yo diría que que ha entrado arrasando prácticamente y los Atléticos solamente han hecho que pararle Qué bonito ahora lo que ha conseguido el helado Salacán un triple fly podríamos decir merecerá la pena comentarlo de nuevo fíjense fíjense cómo le meten un fly hacia el extremo y este en el aire pasa el balón hacia Milosevic que sólo tiene que empujarlo también en el aire hacia dentro de la portería esto es lo único que puede aspirar el Atlético de Salacán a divertir a su parroquia en estos momentos cuando quedan dos minutos para terminar y va perdiendo por un abultado 13-31 a ver si puede contentar un poquito a su parroquia y que no se vaya con ese mal sabor de boca de esa goleada que está recibiendo de momento el Atlético de Madrid después de este encuentro es más líder con esta diferencia de goles que va a conseguir aquí en Alicante jugando Chechu para Hermida Hermida quiso enviar sobre Sveinson pero hubo falta de Sveinson efectivamente cortó el avance de Ulpiano hacia el balón ahora Rodríguez que inocentemente ha entregado ese balón nuevamente a un jugador contrario jugando Hermida ahí está como siempre como no Alberto Urdiales en el sitio oportuno prácticamente está ahí de palomero esperando que le venga el balón y transformarlo es el octavo gol de Alberto Urdiales y las puertas no nos fallan el 32 para el Atlético de Madrid una y otra vez Alberto Urdiales coge esa posición en el centro fíjense cómo se mueve hacia el centro coge la posición antes de que llegue la defensa y logra una cómoda posición de lanzamiento estamos en el último minuto del encuentro ya Nacho Novoa sobre Rodríguez Rodríguez para Ulpiano Ulpiano intenta la penetración el balón que se va afuera y atención porque el helado Salacán con esos 13 goles sería el tercer equipo que el Atlético de Madrid esta temporada le deja en 13 le deja en 13 que parece además para aquellos que sean supersticiosos un número ya suficientemente gafe ante cualquier consideración fíjate Juan Antonio que Juan de Dios parece que quiere jugar el último ataque aunque ahora han perdido el balón ahí Juan de Dios estaba indicando no, no, no recupera el Atlético de Madrid pero estaba indicando Juan de Dios tranquilidad a esos jugadores para que jueguen ese último ataque que apuren esos 20 segundos que ahora faltan solamente con un lanzamiento y no porque el marcador vaya apretado sino para que si en un partido es necesario hacer esa acción que el jugador o los jugadores se habitúen exactamente aprovechar ahora que puede para hay una exclusión me parece que es de Ulpiano Román ahora se encuentra prácticamente con 4 jugadores de campo además del portero en el lado Salacán sí y todavía puede conseguir el 33 el Atlético de Madrid a falta de 10 segundos seleccionar un tiro es lo que le queda ahí está Mayoral paró Silvio 7 metros penalti y tarjeta roja para Milosevic tarjeta roja directa para Milosevic por esa acción sobre Mayoral Milosevic se disculpa y la exclusión directa para y definitiva para el jugador yugoslavo del Atlético de Madrid 3 segundos en el luminoso de este Polideportivo Municipal de Alicante para que concluya el encuentro el lanzamiento de penalti lo va a efectuar Rubén Rodríguez no va a quedar tiempo nada más que para ese lanzamiento vamos a ver Silvio en la portería Rubén en los 7 metros 32-13 y gol del Atlético de Madrid de Rubén Rodríguez el partido que llega a su fin con ese abultadísimo resultado de 33-13 favorable al Atlético de Madrid 20 goles de diferencia que lo dicen absolutamente todos si a priori no era un partido para esa diferencia pero hemos de reconocer que el Atlético ha jugado muy bien en defensa ha tapado todos los huecos no ha dado opción al lanzamiento de 9 metros del helado Salacán y en esas condiciones es muy difícil que un partido vaya igualado por contra el Atlético ha aprovechado muy bien su solidez defensiva para lanzar rápidos contraataques y cuando no su ataque estático ha funcionado a la perfección en el pivote Juan Quirromán y en el extremo las circulaciones de Urdiales han destrozado la defensa del helado Salacán ahí tienen ustedes la estadística mientras veían el magnífico aspecto que hace que la afición que hay en Alicante llene el pabellón ahí están los lanzamientos de 6 metros 24 de 29 para el Atlético de Madrid solamente 7 de 19 para el helado Salacán de 7 metros pleno para Atlético de Madrid 4 de 4 2 de 3 para el Alacán y de 9 metros pues 4 de 17 que es una estadística bastante pobre para los alicantinos 5 de 10 para el Atlético de Madrid cifras que por si hubiera alguna duda se corresponden con lo que refleja el marcador ese 33-13 el Atlético de Madrid sigue de líder en el grupo B de la división de honor de balonmano con 18 puntos desde Alicante desde el Polideportivo Municipal muy buenas tardes